¡Fuertísimo versus fortísimo! ¿Cuál es la correcta? ¡Ay, qué difícil! Es que está fuertísimo el aire. ¡Fortísimo! A ver... ¡Fortísimo! La respuesta es... ¡Fortísimo! ¡Fortísimo! No es fuertísimo. Caemos mucho en el error de decir ¡Fuertísimo! ¡Fuertísimo! Pero no, fortísimo significa muy fuerte. ¡Guau! ¡Guau! ¡Eso, muy bien! Él es fortísimo. ¡Fortísimo! Siguiente, por favor. ¿Beneficiencia? No, ese sí es beneficencia. Beneficencia dice Borgetti y en la pantalla nos contestan, ¿qué es? Beneficencia, no beneficiencia. Desterrenes ahí, hacer el bien a los demás es beneficencia. Muy bien, yo hago dos buenas cuantos. La siguiente, por favor. Prever versus prever. Quiero decir prever, con dos e. Prever. Y en la pantalla nos contestan, ¿qué es? Prever. No. Es prever. Ver con anticipación. ¡Guau! Sí, algo. Algo que viene, vas a prever eso, pero no es prever, ¿vale? Siguiente a la pantalla, por favor. Prever. Prover. 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 Ahí sí, doble e. Con doble. Y en la pantalla nos contestan, ¿qué? Ahí sí. Ya. Cuando uno suministra lo necesario es proveer. Entonces, aquí donde se puede confundir es prever con una e. Una e. Y proveer con doble. Bien. ¿Sale? Prover. Y la última. Esa es la causa polémica. Empanizado o empanado. Es decir, ¿la milanesa está empanizada o está empanada? La verdad, yo diría empanizado. Grupo, ¿qué dicen? Empanizado. Empanizado. Yo también digo empanizado. Y la pantalla nos contesta que es empanado. Empanado. Lo correcto en el diccionario es decir empanado. Empanado. Empanizado incluso es una especie de postre. Es un postre. Es un postre. Aquí le decimos empanizado a ponerle el pan molido, ¿no? Sí. Huevo y empanizado. A la carne. A la milanesa. Pero en realidad deberíamos decir empanado. Empanado. Ahí estamos. Me gustó, ¿eh? Me gusta este jueguito. Querida familia de Venga la Alegría, antes de que sigan viendo más videos, tenemos un mensaje muy importante. ¿Ya se suscribieron a nuestro canal de YouTube? Es súper fácil. Solo piquenle aquí, abajo en el botón. Así nos separan los programas, los juegos, los debates. Reportajes, la cocina de Mariano y mucho más. Así que ya lo saben, súmense a nuestra gran comunidad de más de 2 millones de suscriptores. Y recuerden que juntos hacemos que... ¡Venga la alegría!